El Cardenal Luis Antonio Tagle, arzobispo de Manila, Filipinas y presidente de Cáritas Internacional, visitará el próximo domingo 8 de octubre las parroquias de Suances y del pueblo de Tagle para conocer el solar de sus mayores. Lo acompañarán en su visita miembros de su familia, además del Cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid y el obispo de Santander, Manuel Sánchez Monge. Con motivo de la visita del Cardenal, la parroquia de Tagle celebrará ese día a las 5 y media una Eucaristía y a las 8 y media habrá una cena en los Jardines de Viares.